¿De qué se trata esta película? Esta película se trata de... ...de cómo Jesús se enfrenta en un mundo cyberpunk. ¿Por qué en Talagante? Bueno, Talagante me pareció un lugar muy especial, muy talagantino por decirlo así, y muy provinciano, ya que nunca se habían grabado películas en provincia. Quisimos con nuestros actores grabar una película acá y ver cómo salía. Y como bien dice el dicho, más vale pájaros en manos que siguen volando, grabamos la película aquí. Aunque no tenga nada que ver el dicho, los artistas me extenderán. ¡Suscríbete al canal!